Yo abandono a su arte, te visita con tu forma de llegar De la embriaga, de pasión al sonrío Por detrás de todo esto hay amigos Pero la cosa es que no puedo ver Es preferible morir con la mente Yo no soy ese que le gusta ver su vida He mantenido ni que sienta mi conciencia Lo acabo yo, no me siento bien así